Bueno, tal y como anticipamos al inicio de esta edición, tan pronto como en enero próximo, los beneficiarios del Seguro Social verán reflejado un aumento en su cheque mensual. Y para orientarnos un poco más sobre este asunto, hoy nos acompaña el portavoz del Seguro Social, el Aila Víctor Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Mira, vamos a hablar acerca de este anuncio, ¿verdad? Creo que hace siete años que no se veía un cambio en el Seguro Social para este tipo de personas. De hecho, todos los años se hace la fórmula, se utiliza la fórmula, una fórmula especial para determinar si va a haber ajuste por costo de vida. Y este año va a ser un aumento de 2.8% para todos los beneficiarios del Seguro Social, tanto en Puerto Rico, Islas Vígenes, Estados Unidos y cualquier lugar del mundo que cobren Seguro Social. Eso aplicaría a todo el mundo. ¿Pero eso ocurrió el año pasado o es cierto que hacía unos siete años que eso no se... Lo que pasa es que la cantidad, 2.8%, es la más alta que ha ocurrido en los últimos siete años. En los últimos siete años. Exacto. De hecho, el año que comenzó, el 2018, fue un 2% y en años anteriores fue 0.3%. Hubo años que no hubo aumento de costo de vida. Básicamente, esto es una fórmula que utiliza, una estadística, el Departamento de Trabajo Federal, todos los años, todos los meses, recopila la información del precio de ciertos productos. Ciertos productos que utilizan los empleados de urbanizaciones, los clericales. O sea, que no tiene que nada con canasta básica solamente. Bueno, básicamente, eso es lo que se utiliza, el precio de ciertos productos que utilizan los empleados clericales y los empleados urbanos de ciudades, quiero decir. Pues entonces, se comparan los precios de ciertos productos, de cierta canasta de productos del tercer trimestre del año anterior, que es julio, agosto y septiembre, con julio, agosto y septiembre de este año. Si hay un incremento, o sea, las cosas están un poquito más caras este año que el año anterior, pues entonces se autoriza un aumento de costo de vida a los beneficios del seguro social del año siguiente. Si hay años en que probablemente, pues, la comparación de precios demuestra que esos productos están más baratos o no han incrementado, pues en ese caso que no haya habido un aumento, pues entonces que disminuyeron los precios, no hay aumento de costo de vida. Los beneficios del seguro social se mantienen iguales, o sea, no se autoriza un... No baja el beneficio. No baja, pero siempre es beneficio. Exactamente. Y ese 2.8 entonces es bastante elevado, es decir, que hay una inflación en los Estados Unidos. Bueno, la comparación de esos productos y esa estadística, pues, reflejó que va a haber un aumento del 2.8%. Hay mucho debate sobre este tema, ¿verdad? Porque hay grupos, sobre todo en los Estados Unidos, que aseguran que aún con un 2.8% todavía es muy bajo para los gastos que tienen las personas que reciben ayuda del seguro social por datos médicos, el Medicare y todas esas cosas. Por las regulaciones del Congreso, la directriz del Congreso, pues, la estadística que se utiliza actualmente es la de esos productos que utilizan esos grupos. Esa es la estadística que se utiliza actualmente para determinar si va a haber aumento o no a los beneficios del seguro social. Y quería añadir algo, hay personas que a veces cuando se aumenta, se anuncia el aumento de costo de vida, tienen la preocupación de qué va a pasar con el Medicare, porque algunos beneficiarios del seguro social, pues, cualifican a Medicare y la prima de Medicare se descuenta de su beneficio mensual. Y entonces, desconocemos a este momento cuánto va a costar la prima de Medicare para el año que viene. O sea, que le puede bajar entonces, aunque tenga un aumento, puede bajarle... Sí, pero hay una ley que los protege. Si usted recibe seguro social y al seguro social le están descontando el Medicare, hay una ley que protege que el beneficio que usted cobre en enero nunca jamás va a ser menor que lo que cobró en diciembre. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un aumento de costo de vida, digamos que le sube cierta cantidad por aumento de costo de vida, pero el aumento de Medicare es mayor que el ajuste de costo de vida, se hace un ajuste al costo del Medicare para que usted termine cobrando la misma cantidad que cobró el año pasado, o sea, el año anterior. ¿Qué quiere decir? Que usted puede cobrar la misma cantidad o una cantidad mayor de la que cobraba en diciembre, pero generalmente, salvo pocas excepciones, no debe ser una cantidad menor de lo que recibió en diciembre. Ustedes siempre comparan con una media de las personas que reciben 800 dólares mensuales, pero lo cierto es que en Puerto Rico también hay personas que lo que reciben son 300 y 400 dólares. La realidad es que el por ciento, la cantidad que cada persona recibirá de aumento de costo de vida va a depender del beneficio que recibe actualmente. De hecho, en Puerto Rico, para septiembre de 2018, 845 mil 447 personas cobran algún beneficio de seguro social en Puerto Rico. Entonces, 845 mil 447. Eso es todo, ¿verdad? Los que reciben capacidad, los hijos, ¿verdad? Exactamente, del bebé recién nacido que cobra beneficios porque papi o mami se retiró, se incapacitó o falleció, hasta una persona que tiene más de 100 años que cobra quizá beneficios de retiro, de viudés o cualquier otro beneficio de seguro social. Y el promedio de, por ejemplo, el beneficio de seguro social de retiro en Puerto Rico, el promedio para el 2018 son 884 mensuales. Hay quien cobra menos, hay quien cobra más. El promedio de beneficio de incapacidad, 933 y el promedio de beneficios sobrevivientes, 770. Todas estas personas cobren una mayor o una menor cantidad, van a recibir el aumento de 2.8 por ciento a partir del mes de enero. O sea, del beneficio que se le envíe o se deposite en enero del año que viene. Sabemos que usted tiene mucha presencia en las redes sociales, en los medios de comunicación, pero hay muchas personas mayores que quizás su única fuente es precisamente la radio y la televisión. Me gustaría que usted le hablara a ellos directamente porque a la mujer necesitan algún tipo de orientación. A la mujer piensan que el cheque viene mañana y no es en enero, como usted ha señalado, ¿verdad? ¿Y hay algún número telefónico directamente para ellos? Claro, claro. Toda duda que usted tenga sobre los múltiples beneficios y servicios de seguro social, usted debe de comunicarse directamente al 1-800-772-1213. Una línea libre de costo está en pantalla, 1-800-772-1213. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Y si tienen la oportunidad, lean sus columnas. Los lunes en el vocero, ¿verdad? De hecho, este próximo lunes en el vocero, el tema es el aumento de costo de vida y explicando qué puede pasar si hay algún cambio o no al costo de la prima de Medicare que desconocemos ahora cuál va a ser. Y me dice por aquí la productora, Sonia, que para ver cómo nos unimos aquí, así que eso lo vamos a hablar porque sí lo estuvimos aquí dialogando un poco fuera del aire porque hay mucha información que dar para todas aquellas personas que reciben el seguro social. Así que aquí están las intenciones, ahí está la invitación y hablaremos entonces sobre ello. ¿Tres buenas noticias? ¿2.8%? Y ojalá que siempre venga con buenas noticias. Ah, bueno. Muy bien. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. A la orden. Y ahora vamos a pasar con Gloria.